Bueno amigos, de nuevo aquí recogiendo las diferentes impresiones y opiniones testimoniales que tienen todos aquellos venezolanos que se han hecho presentes aquí en nuestro centro de votación en la ciudad de Ventura, en el estado de la Florida. Y hoy tenemos aquí pues una institución, una institución que ustedes la habrán escuchado muchísimas veces, porque cada vez que se escuchan las gaitas se habla de un personaje que se llama Chichilo. Bueno, lo tenemos hoy aquí con nosotros, que vino a expresar su votación, su vocación democrática y su deseo de cambiar el país. Y queríamos escuchar de él pues sus impresiones en relación a esta gesta heroica y patriótica que está haciendo la comunidad venezolana tanto en el país como en el exterior por cambiar los destinos del país hacia una patria mejor. Chichilo, bienvenido. Muchísimas gracias, me siento muy contento de estar aquí, orgulloso de mi país, de mis compatriotas, estando haciendo el aporte de nuestra patria, de sacar esta gente, de esta gente que si no se saca con esto, esto lo verá el mundo entero, para que vean que ellos son una minoría. Solo llegan a un 5% ahorita, porque la gente es un fracaso total que han llevado a nuestro país, un país generoso, un país de gente trabajadora, un país rico, que nos han llevado a la pobreza, a emigrar nosotros, a emigrar de un país que queremos tanto. No, no puede ser. La verdad que esto me emociona. Hemos sufrido aquí el hicilo de estar, mientras que este país tan noble nos acobija. Este país que dale la gracia, porque este país está de frente con nosotros. Este es un país que ha sido espléndido con los venezolanos. Este es una democracia, este es un país abierto a todo el mundo. Por eso debemos sentirnos contentos de que este país nos acobije. A muchos que hemos llegado aquí y nos hemos sentido con nuestra casa. Y por eso tenemos que hoy hacer esta labor, de que esta gente hay que sacarla. Y se saca con esta asistencia que está haciendo este pueblo venezolano, que está sufriendo, porque la persona que viene para acá son profesionales, que han llegado a este país y han tenido que hacer otro trabajo, que no es el de ellos, que no es el de ellos, es fuerte. Y sin embargo se han mantenido, porque somos gente trabajadora, luchadora. Y esta es la forma de que la gente vea que este es un país que necesitamos la asistencia, como ha venido hoy la gente que está afuera de esto, están colas y colas y colas. Porque la gente tiene que sacar a esa gente de allí. Es una gente que han hecho un daño, tan gente corrompida. Se han hecho de negocios ilícitos, de narcotráfico. Nosotros no somos ese país que esta gente ha llevado. Y por eso estamos luchando, porque esta gente se vaya. Y esta es la mejor opción que se ha hecho. Es de plebiscito decirles no, sí, que se vayan. Que se vayan inmediatamente, porque esto lo está viendo todo el mundo. Y se van a dar cuenta que esa gente no la quiere nadie. Bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes al famoso Chichilo, quien quiso apreciar su opinión, muy emotiva por cierto, que revela el sentimiento común de todos los que desde afuera sufrimos y padecemos la agonía de ver a nuestros compatriotas venezolanos pasando por la situación que están pasando. Muchas gracias a ustedes y seguiremos con nuestros testimonios en otros episodios.